El video de Orientación 1 El caso de los monos Se hace con graffiti Cuatro jóvenes, adolescentes o pre-adolescentes se encuentran presentes Aquí uno me está empujando Se hace con graffiti Ustedes deciden Cuatro jóvenes están personificando la integración social Nuestro primer audio, si ya lo escucharon Tiene que ver con la dinámica de los monos Estamos observando a estos cuatro jóvenes Adolescentes o pre-adolescentes Organizándose para explicarnos Este texto o este audio llamado Los monos Estamos viendo cómo ellos se están organizando Estamos viendo esta dinámica social o esta desorganización social A ver Manuel, ¿puedes voltearte a la cámara por favor? Manuel, tú que llevas menos bananas el día de hoy Luego les vamos a explicar a todos qué son las bananas Dinos, ¿qué van a hacer? Pues vamos a hacer una explicación del audio Que escuchamos en club 4 Los monos que son reprimidos por los científicos Al momento de que uno supe comer bananas Los científicos mojan a los otros con agua muy fría No es que los de atrás estén peleando como monos Por el plumón Y hay uno que desapareció Ahí atrás hay uno Muy bien Joven Noel ¿Qué pasó? Platíquenos ¿De qué trata la historia de los monos? Ya no sé Ok En estos ejercicios vamos a ir viendo Cómo modificamos nuestra conducta social ¿Sí? Joven Felipe, usted sí, como Noel, escuchó el audio Pero sí nos puede explicar de qué se trata ¿De las manas? Sí Para eso nosotros contamos con una serie de dibujos Y recortes realizados por ellos mismos Esto es una especie de sociodrama Donde se encuentran presentes Noel El mayor del grupo 14 vienes ya, ¿verdad? No, 13 ¿Cuándo cumplen los 14? En julio No me llamé El segundo de edad Que se llama Felipe ¿Cuándo cumplen los... ¿Qué edad tienes? El 13 ¿Cuándo cumplen los 14? 24 de marzo Por lo tanto acaba de cumplir los 13 Y después se encuentra La tercera menor del grupo O la tercera mayor del grupo Tu nombre es Montse Montse es optimista, optimista, optimista Este... No tiene problemas con el optimismo Este... ¿Qué edad tienes Montse? 12 ¿Cuándo cumplen los 13? 3 de enero Acaba de cumplirlo Y el chiquitín del grupo ¿Qué se llama? Manuel ¿Edad? 11 años ¿Cuándo cumplen los 12? El 21 de julio Ya pronto ¿Sí? Por lo tanto vamos del mayor Al menor Al menor Son los... Cuatro personajes Digo, los cuatro... Científicos No son los monos Muy bien Ahora sí Montse Explícanos En la historia ¿Qué sucedió? ¿Cómo empieza la historia? Que había tres científicos A ver, ve a buscar Tus científicos Tu recorte de científicos Muy bien Felipe, había tres científicos ¿Y qué más había? Había tres científicos Y monos ¿Cuántos monos? Un de 11 No, no había 11 monos Originalmente había... Cuatro Vaya por sus cuatro monos Cuatro monos Sí Montse va a traer Los científicos ¿Por qué hay cuatro? Felipe se queja Felipe Está utilizando Su mejor actitud social Este... ¿Cuántos eran? Cuatro Aparte de los cuatro monos Y los tres científicos ¿Qué aparato había? Noel ¿Dónde estaban metidos los monos? En una jaula Vaya por su jaula ¿Vaya por su jaula? ¿Vaya por su jaula? ¿Hm? ¿Tu jaula? ¿Cuál? ¿Este cosa? Sí Nota el nivel de resistencia A cooperar ¿Sí? ¿Esto es una jaula? Bueno Es lo que ustedes hicieron como jaula Hay que respetar Los logros sociales ¿Sale? Eso fue lo que el grupo Logró hacer ¿Ok? Después de haber escuchado el audio Lo representó ¿Qué es de barras de tocino? Parecen barras de tocino Muy bien Usa tu imaginación La imaginación es algo que nos permite Aceptar lo que los demás hicieron Viendo positivamente El resultado Dentro de tu cabeza hay un Una resistencia ¿Verdad? Se siguen pareciendo Unas porcas barras de tocino ¿Sí? ¿Y qué más había? Están los monos Los científicos La Jaula ¿Y qué más había? Manuel La escalera ¿Y qué van a utilizar también? El chorro de agua El chorro de agua Le toca a los científicos Así que pase usted por su escalera Por favor Y pase por el chorro de agua La dueña de los científicos Y van a buscar ahorita Sus implementos Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a personificar la historia Con El joven Noel De casi 14 años de edad El joven Felipe De casi De apenas 13 años de edad Recién cumplidos La joven que casi cumple sus 13 Y el joven que casi cumple sus 12 Nos van a personificar La historia de los ¿Qué dice ahí atrás? A favor de hacerse Chiquitito Los monos La historia Es El ejercicio De la libertad ¡Ay! Faltó algo El que tiene La escalera Tiene que tener arriba Las Ya las tiene Bien por él Por eso el compañero Tiene menos bananas Que los demás ¿Están escuchando Que tienen bananas? Es porque ellos Están viviendo Una dinámica social En la cual cada vez Se cometen un error Social Se les entrega una banana ¿Sabe? Muy bien jovencitos ¿Listos para Ser estrellas Internacionales? ¡Sí! ¿Me abro otra vez? A ver Monce Sonríe